El gobierno de la educación y formación profesional, delegado del gobierno, responsables de World Federation of Colleges and Polytechnics, miembros del mundo de la formación profesional procedentes de todo el mundo. Buenos días. Antes de comenzar, quisiera darles la bienvenida a Euskadi. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes aquí, poder compartir estos días reflexionando en torno a la formación profesional. Continúan castellano. Buenos días. Antes de nada, a la Federación Mundial de Centros de Formación Profesional por habernos elegido para organizar este encuentro, que debido a la pandemia ha tenido que posponerse más de lo deseado. En estos días compartiremos experiencias y pondrán ustedes a disposición todos sus saberes, todos sus conocimientos, vivencias, en manos de todas las personas que participan en Centros de Formación Profesional y en castellano. En sus centros, en vuestros centros. Esos centros son los que se adaptan a los continuos cambios, a las necesidades de formación de su alumnado y a los retos del tejido empresarial. La revolución tecnológica que estamos viviendo es disruptiva y nos genera dos sentimientos. Por una parte, el de la preocupación, pero también, por otra parte, mucha ilusión. Avanzamos hacia un mundo desconocido, hacia una realidad nueva. El avance hacia una sociedad 5.0 nos obliga a reinventarnos. Es el momento de las estrategias disruptivas. Vivimos una nueva era que supone un enorme espacio de oportunidades y beneficios globales. Debemos apostar, eso sí, por un progreso basado en el modelo de desarrollo humano sostenible que afiance y asegure una sociedad del bienestar. Una sociedad justa y una sociedad solidaria. Excellence for all, dice el lema de este Congreso. Oportunidades de formación para todos y todas en una formación de excelencia en beneficio de nuestras sociedades. Hablamos, en definitiva, de un progreso basado en la educación, la salud, la cohesión social, la sostenibilidad y la capacidad de innovación. Compartiendo una visión a largo plazo como la que nos ofrece la Agenda 2030, defendiendo la altura moral y ética necesarias para afianzar un progreso social equilibrado. En este Congreso Internacional estamos hablando de formación profesional, pero debemos tener claro nuestro rumbo, nuestro destino, que es la cohesión social. La cohesión social es una prioridad para toda sociedad formada, moderna, avanzada y solidaria, sigue en castellano. Gente, nos toca buscar otra forma de entender el presente para vivir el futuro. Los procesos de transformación deben ser siempre procesos de innovación, una innovación basada en el conocimiento, la tecnología y la colaboración. En definitiva, una sociedad con más oportunidades. También con nuevos valores y objetivos, preparada para asumir nuevos retos en el escenario global en el que se va a desenvolver la formación profesional. Tenemos tres palabras y no os olvidéis de ninguna de las tres. La primera, humanidad. La segunda, tecnología. Y la tercera, inteligencia. Pero, aunque lo pueda parecer, no estamos avanzando hacia la era de la tecnología. En realidad, estamos avanzando hacia una nueva era de la humanidad. Y no lo olvidemos. Las personas son las protagonistas principales de cualquier transformación. Somos nosotros y nosotras. La formación profesional debe impulsar la transformación. Los centros de formación profesional, los equipos directivos y el profesorado están demostrando una gran fortaleza y compromiso. En estos momentos en los que estamos viviendo, resulta totalmente admirable. Este congreso es una excelente oportunidad de cara a poder hacer una reflexión compartida, emprender esta nueva etapa juntos. Estamos diseñando este nuevo espacio de futuro, situando a la persona en el centro de este reto que tenemos entre manos. ¿Sigue en castellano? Deseo que disfruten de este congreso y de su estancia, tanto en Donosti como en Euskadi. Es carregasco. Muchas gracias.